Hola, bienvenidos a mi canal. Espero que todo se encuentre muy bien. Hoy les voy a compartir una receta que está riquísima y que a todos nos gusta mucho. Es pastel de tres leches. Para este pastel vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Aquí tenemos seis huevos, dos tazas de harina, que son tazas de las de repostería, que vienen siendo aproximadamente 250, de 240 a 250 gramos de harina. 180 gramos de azúcar, que viene siendo una tacita de estas de repostería. Extracto de vainilla o esencia de vainilla. Cuatro cucharaditas de aceite, el que se utiliza para cocinar. Una lata de media crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y royal. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a batir los huevos. Esto si lo tenemos que mezclar por un buen rato, aproximadamente por 10 minutos, hasta que levanten y esponjen muy bonito. Vamos a comenzar con el primer paso, que es este. Le vamos a empezar a velocidad baja y luego ya más adelantito le vamos a ir aumentando la velocidad. Después de 5 minutos le voy a agregar el azúcar. No olvidé comentarles que los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Y el horno hay que prenderlo a 180 grados antes de comenzar con el preparativo del pastel. Ahora si le voy a agregar el azúcar poco a poco. Y así lo voy a dejar hasta que se haga más o menos, hay que batir por 10 minutos. Ya pasaron 5, voy a batir otros 5 minutos más. Bueno, aquí ya pasaron 10 minutos de que le he estado batiendo el huevo. Ahora es el momento de agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Y le voy a mezclar un minutito más y ya quedará listo el huevo. Bueno, después de 10 minutos, el huevo ya está listo. ¿Cómo sabemos cuando ya está listo? Cuando ya está bien esponjado, bien cremoso. Y al momento de hacerle así, formamos como una letra y ya no se hunde. Por eso se le llama que cuando ya está a punto de letra es cuando ya está lista la mezcla. Aquí ya está completamente lista. Y vamos con el siguiente paso. Aquí tengo la harina. Y le voy a agregar 2 cucharaditas cafeteras de royal. Y esto lo voy a tamizar. Que es lo mismo que cernir. Aquí ya tengo bien tamizado mi harina. Lo hice por 2 veces para que quede bien sin ningún grumo. Lo vamos a ir agregando lentamente. Y le vamos a ir mezclando poco a poquito. A velocidad muy baja. Otra forma de mezclarla es agregarla poco a poco y mezclarla con una espátula. La cual es la manera que yo les voy a mostrar ahorita. Esto es para que no se le salga el aire a nuestra mezcla de huevo. De esta forma le voy a ir agregando poco a poquito y lo voy a hacer así de forma envolvente. Es la otra forma de la cual también se puede hacer. O bien con la batidora pero a velocidad muy bajita. Así. Así hasta terminar con la harina. Lo vamos a ir mezclando en forma envolvente. Pues aquí ya está bien mezclada la harina con el huevo. Le voy a agregar las 4 cucharadas de aceite. Y así lo voy a mezclar lentamente. Pues aquí voy a agregar mi mezcla en este molde. El cual le voy a untar mantequilla. Y lo voy a enharinar. Le voy a untar mantequilla. Que esté bien congelada. De esta forma. Pues aquí ya está el molde bien engrasado. Ahora le voy a agregar un poquito de harina. Y así lo voy a agregar. Y lo vamos a hacer de esta forma. Para enharinarlo bien por ambos lados. Aquí ya está listo. Y el exceso de harina se lo retiramos. Y ya quedó listo para vaciar la mezcla. Y la mezcla pues aquí ya está lista. Está cremosa y espesita. Vamos a vaciarla lentamente al molde. Pues ya voy a meter este pan al horno. A 180 grados. Aproximadamente lo voy a dejar unos 40 minutos. Pero hay que estarlo revisando. Ya cuando comience a dorar. Pues ya podemos abrir el horno. E introducirle un palillo para ver si ya está. Nos parece que aquí el pastel ya está listo. Vamos a hacer la prueba del palillo. Vamos a introducir un palillo. Si sale limpio es que ya está. Sí, este pastel ya está. Es el momento de sacarlo. Bueno, yo mi pastel duró 55 minutos en estar listo. Así lo vamos a dejar enfriar. Hasta que esté completamente frío. No lo podemos sacar. Hay que dejarlo enfriar para agregarle la mezcla de las leches. Mientras tanto vamos a mezclar lo que es las tres leches. Bueno, aquí vamos a preparar la mezcla de las tres leches. Vamos a vaciar lo que es la leche condensada. La media crema. Y la leche evaporada. Y le vamos a agregar una cucharada sopera de esencia de vainilla. Le vamos a mezclar todo muy bien. Así le vamos a mezclar. De que quede todo bien mezclado. Esta mezcla, ya una vez que esté bien mezclado todo, la vamos a reservar. Hasta que podamos desmoldar el pastel ya que esté frío. Pues aquí ya está el pastel frío y ya lo podemos desmoldar. Para desmoldarlo, le vamos a hacerle así con un cuchillo alrededor o una espátula. Ahora, lo vamos a despegar lentamente. Y lo vamos a vaciar. Como pueden observar, este pan quedó súper esponjocito y bien blandito y suavecito. Ahora lo vamos a voltear de esta forma. Aquí para agregarle las tres leches, le vamos a quitar la costra de encima. Pero si ustedes no quieren hacerlo, pueden picarle así, picarle varias veces con un tenedor. De esta forma. Para que penetre bien la leche. Yo lo que voy a hacer es retirarle la costra de encima para que la leche penetre más bien al pan. Pues aquí ya le quité toda la costra y aún así pues yo lo voy a hacer así con el tenedor para que la leche penetre más bien. Este pan quedó súper esponjoso, suavecito y blandito. Quedó riquísimo. Va a quedar muy rico este pastel. Yo este pastel lo voy a decorar con crema chantilly y la que ya viene preparada. Pero eso va a ser hasta cuando ya esté bien frío. Pues ya es el momento de agregarle la mezcla de las leches. Y lo voy a cambiar de plato a un plato más grande para que no, por la leche que se me pueda derramar. Así que esté más grande para que la leche que se derrame quede aquí alrededor. La mezcla de las leches, si no lo quieren hacer manualmente, también lo pueden hacer en la licuadora y queda muy bien y es pues mucho más rápido. Así le vamos a empezar a agregar la leche suavemente. Según lo que ustedes consideren necesario. Si no se la quieren agregar toda, pues pueden reservar. Hay varias personas que les gusta hacerlo en vinado. La mezcla de las tres leches en vinado. Y pues también está muy rico, pero ya depende del gusto de cada quien. Así se la vamos a ir mezclando. Para que quede bien húmedo y bien rico. Pues aquí ya bañé muy bien el pastel con las tres leches. Voy a reservar un poquito para agregarla después. Ahora eso lo vamos a meter al refrigerador por cuatro horas o más. De preferencia toda la noche para que esté bien frío. Para poderle darle su toque final. Yo lo que voy a hacer es que en el mismo molde donde lo puse a cocinar, lo voy a tapar. Así, de esta forma. Y así lo voy a llevar adentro del refrigerador. Hasta que esté bien frío. Pues aquí ya está el pastel bien frío. Yo lo dejé toda la noche. Para que estuviera bien frío. Y le voy a agregar el resto de la leche que me quedó. Que ya está bien húmedo este pastel. Y va a estar delicioso. Bueno, pues aquí yo tengo medio litro de crema chantilly. Es la que ya viene preparada. Para la repostería. Pero ustedes pueden preparar su propia crema chantilly. Tengo aquí mango y uvas para decorar. Pero la fruta es opcional. Ya cada quien sabe si le quiere poner o no. Vamos a empezar a untar la crema chantilly. Que ya viene lista. Vamos a empezar a untar aquí por los lados. Una espátula. Así hasta cubrir por completo el pastel. Pues aquí ya quedó bien cubierto de crema pastelera. Este pastel. Ahora lo voy a decorar con fruta. De esta forma. Pues aquí ya quedó el pastel decorado. Está delicioso. Vamos a partirlo para ver cómo quedó. Pues espero que se animen a preparar esta receta. Es muy fácil de preparar y está riquísima. A todas las personas que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias. A las que no lo han hecho. Los invito para que lo hagan. Compartan por favor. Denle un like. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Que pasen bonito día.